¡Au! ¡Au! ¡Jugarines! ¡Pero, pero, hombre! ¡Así somos nosotros! Hay chapelita que me habrás hecho Para quererte de esta manera Toda la noche sueño con ti Todo el día solo pienso en ti Toda la noche sueño con ti Todo el día solo pienso en ti ¿Quién habrás hecho? Sé que tiene en este mi corazón Está sufriendo al no tenerte Esos tus ojos tienen la culpa Para acabarte sin conocerte Esa es tu belleza Tiene en la culpa Para acabarte sin condiciones Ahora escucha ¡Ay, Chabelita! ¿Qué me habrás hecho tanto así? Para quererte Como a nadie en realidad ¿Qué me habrás hecho tanto así? 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 De producciones musicales sin fronteras Entonces también ¿Qué me habrás hecho tanto así? ¿Qué me habrás hecho tanto así? ¡Qué me habrás hecho tanto así? Por eso, todos, 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 ¿cómo bailamos? A ver, a ver La chica solterita ¡Cómo zapatea! ¡Sí, así! ¡Sí, amor! ¡Sí, así! ¡Así no va!